Así como el alcalde Espadaro, muchos pedritos deben haber en todos los sitios. Que tengan esa voluntad de apoyar a su gente, de salir adelante. De lunes a viernes él se dedica a otra chamba, pero que los fines de semana, justamente los cursos que está siguiendo a través del desarrollo de los talleres productorios, le permite llevar también algo más al hogar. Ahora estamos pasando una situación difícil económicamente y entonces es una gran ayuda para todos. Lo que los invito por supuesto chicos, es a seguir creyendo en ustedes, a seguir forjando sus sueños, que nadie los detenga. Aquí estamos nosotros y estaremos hasta el último día de nuestra gestión municipal para apoyarlos. Que Dios y que la Virgen Santísima los bendiga a todos y juntos seguiremos trabajando por una ventanilla mejor cada día. Muchísimas gracias. Fuerte los palmos, ánimos y señores.